¡Arriba los almergados! ¡Vecino! ¡Vecino! ¡Vecino, vecino, vecino! Volvió Juanita y dijo que no volvía Volvió con una madera que acaba de mecanía Volvió Juanita con sus moñeras lindas Vienen bacanos sin colores Amores y de canciones Qué bonita se ve llegando del puerto Regresando a un cabrero A su que fe y a su puerto Ojo a mi mano en la azul linda piel de canela Cuando bailaba las grupas En noches de una hiena Cuerpo de palmera, sabor Y el coco y que vela Arriba y agua ardiente Me desvalaba por las cadenas ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Bienvenida, Juanita! ¡Uh! ¡Vacina! Ahí volvió Juanita que está bailando la brisa Las pasas y las campanas, las flores y las sonrisas No recuerdo el calor de la vieja Que estaba en la cita de café En agua de la tina ¡Ja! El amor se dio sin canción y sin pintada Ahora vuelve a sentir tu tierra Vacina, baila, baila, baila la tina Y en la cita de canela Cuando bailaba la grupa En noches de una hiena Cuerpo de palmera, sabor Y el coco y canela Alegría, y aguatiente Me desvalaba por las cadenas ¡Uh! ¡Vecino! Ahí viene Juanito, vecino, sácalo, 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 cerveza Sácame el maui Baila, Juana Dale, Juana Y el coro dice, volvió, volvió ¿Ten lo sabes? Volvió, volvió Volvió, manita, vamos a celebrar Con una bendecita Ay, Juana está contenta Porque vuelve a casa Pa' bailar merengue En la cumbia con farsa Volvió, volvió Volvió, Juanita, vamos a celebrar Con una bendecita Ay, ¿qué más tanto así es? Juanita de la Alba Bienvenida sea Volvió, volvió Volvió, Juanita, vamos a celebrar Con una bendecita Alegre está el barrio Con esa alegría Porque llega afuera De la feja en vía Ay, ay, ay Volvió, volvió Dice Volvió, Juanita, vamos a celebrar Con una bendecita Y con una bendecita Y dice De un roncito Como en que se calla Ay, sí, sí Mira qué bonita Ja, mira ahí ¿Dónde está, Juanita? ¿Dónde está? Sí, señor Volvió, Juanita, vamos a celebrar Bújame, 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 no frío Sí Y allá Y el cuero Volvió, Juanita, ya llegó Llegó, llegó Ya llegó, ya llegó Ya llegó, Juanita Ya llegó Ya llegó Dejó su alegría Ya llegó Ya llegó Que ya iba a volver Ya llegó Ya llegó Que la vio nacer Ya llegó Llegó, llegó Llegó Llegó, llegó 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 Ay, vámonos a cantar Ya llegó Pero vamos a compartir Ya llegó Saquen el lecho Ya llegó Ay, saquen los papeles Ya llegó La boca y el ron Ya llegó Ay, saquen el agua al diente Ya llegó Ya llegó Ya llegó Ya llegó Llegó, Juanita Yo, manita Vamos a celebrar Con una bendecita Mira qué bonita Juana Mírala ya Cobrándose unas presidentes Sí, señor Llegó por las maneras Que nunca habíamos mandado Uh, manita Sí, sí, sí Púñale 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 una fría Sí Y el coro dice Ya llegó Vamos a cantar conmigo Hey Volvió, Juanita Y llegó Llegó Ya llegó, Juanita Ya llegó Ya llegó Ay, trajo su alegría Ya llegó Ya llegó Que ya iba a volver Ya llegó Ya llegó Porque la dio nacer Llegó, llegó, llegó Llegó, llegó Llegó Pero vámonos a cantar Ya llegó Ay, vamos a compartir Ya llegó Saquen el lecho Ya llegó Ay, saquen los papeles Ya llegó La boca y el ron Ya llegó Ay, saquen el agua al diente Ya llegó Vamos a desay Ya llegó Porque llegó, Juanita Hola, Juanita Hola, Juanita Vamos a celebrar Bienvenido, Juanita A tu tierra Vecino 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 Volvió Juanita Vecino Y un grito De mi gana Dominicana Duro, duro, duro Ya llegó ¿Cuánto infiel hay aquí? ¿Cuánto infiel hay aquí? ¿Cuánto infiel? Infiel Quien traiciona un gran amor Es un infiel El que tiene doble vida La legal y la escondida Que diga lo que diga Es un infiel Y tú ¿Cuántas veces Me has clavado ese puñal? Y decía que me india Cuando algunos te veían Con la hoja Con la hoja En mi lugar Y mi buen amor Murió de pena Por sufrir tanta condena Valerido corazón Y ahora que No me dices Que me encuentre Si yo misma te encontré Abrazándote con ella Y ahora que Que me digas Que me encuentre Que me vas haciendo de aquí Un infierno es para mí Tú sabes lo malo que sentimos Infierno Oye Infierno Quien traiciona un gran amor Es un infierno Pero siempre la mentira Dura poco y se termina La vida te castiga por traidor Mi corazón murió de pena Por sufrir tanta condena Valerido corazón Y ahora que Que me encuentre Que me encuentre Si yo misma te encontré Abrazándote con ella Y ahora que Que me digas Que me encuentre Que me vas haciendo de aquí Un infierno es para mí Oh De tu parejo De la tuya Oh sí 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 Señor Infierno El traiciono un gran amor Es un infierno Pero siempre la mentira Dura poco y se termina La vida te castiga por traidor Oh Mi corazón murió de pena Por sufrir tanta condena Valerido corazón Y ahora que Si yo misma te encontré Abrazándote con ella Y ahora que Que me digas Que me encuentre Que me vas haciendo de aquí Un infierno es para mí Y ahora que Si yo misma te encontré Abrazándote con ella Y ahora que Que me digas Que me encuentre Que me encuentre Que me encuentre Que me encuentre Un infierno es para mí Sí From me Sí Si, 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 si Diga si Allá Abajo, abajo, abajo No si quieres abajo, abajo No si quieres abajo, abajo Si